Ay, no llores corazón que ya tus penas se quieren alejar muy lentamente Me dijo la gitana que volviera a darme la sorpresa de mi suerte Pues pa' donde la gitana que me diga de una vez Si mi suerte está derecha así que la tengo al revés Yo no quiero estar dudoso, quiero saber la verdad Si me quiero o no me quiere, si se queda o si se va Si me quiere o no me quiere, si se queda o si se va Ay, aquí en el fondo de este pobre pecho Palpito un corazón lleno de penas Será porque no tiene quien lo quiera Que llora de pesar y sentimiento Voy pa' donde la gitana que me diga de una vez Si mi suerte está derecha así que la tengo al revés Yo no quiero estar dudoso, quiero saber la verdad Si me quiere o no me quiere, si se queda o si se va Si me quiere o no me quiere, si se queda o si se va Oye gitana, yo quiero que me digan la verdad ¿Esa mujer se queda o se va? Bueno, aquí en las cartas tengo Ella me dice que si viene Pero su prima Mi prima Claro, su prima Yo no tengo prima Su prima la calle, simpaticón ¡Suscríbete al canal!